Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bueno, hoy les traigo, como ya me han visto en el título del video, hoy les traigo los documentos muy importantes que no deben de olvidarse de llevar. Bueno, como es un video muy extenso, lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a tener lo más importante y la segunda, que no es menos importante, pero igualmente debe de tenerlo también muy en cuenta. Bueno, aparte de nuestro pasaporte y todo lo demás, que sin eso no podemos viajar, evidentemente, una de las cosas más importantes que hay que llevar es, número uno, es el certificado de nacimiento, que en mi casa, al ser paraguaya, pues tiene que estar totalmente legalizado desde que lo manden a entrar desde el país de origen. También, si es el caso, las personas como yo, que tienen hijos que han nacido aquí en España, también deben de llevar la partida de nacimiento, pues debidamente legalizada y también traducida. Para las personas que ya tienen hijos aquí en España o en la Unión Europea, pues saben que tenemos los certificados prurilingüe, que es totalmente gratuito y no necesitan ser traducidos. Todos estos papeles que les voy a ir nombrando, pues tienden que estar totalmente traducidos al alemán, o sea que eso también es un gasto extra, porque un certificado de nacimiento de Paraguay, pues cuesta alrededor de los 50 euros traducirlo, o sea que también tienen que saber y tener en cuenta esto a la hora de emigrar a otro país, para que tengan en cuenta cuáles son los gastos que van a surgir durante todo este proceso. La segunda cosa es el certificado de antecedentes penales, ¿vale? Es muy importante para todo, para ser nuestro NIE, futuro NIE que tengamos allí. Entonces, tenemos que también legalizarlo y todo esto. Todos estos papeles deben de estar legalizados debidamente como lo indica la embajada alemana o consulado que tengas en el país donde vivas. El número tres son los certificados de todos los estudios que hemos realizado. Ya sea nuestro bachillerato o solamente que tengamos la ESO o los estudios que hayamos realizados debemos de tener todos homologados y todos también debidamente legalizados para que puedan ser convalidados en el país donde vamos a residir. El número cuatro es el carnet de conducir. Para los paraguayos deben de quitar un permiso de conducir internacional y para las personas que es como mi caso, que ya estoy residiendo actualmente en un país de la Unión Europea, ya yo pues me saqué el carnet aquí en España entonces mi carnet me sirve para utilizarlo en toda la comunidad europea. En otros videos les voy a contar cómo se hace la homologación y todo lo demás del carnet en el otro país, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que te dan? De momento, hasta que mi carnet caduque, que llevo dos años con carnet va a ser ahora en julio, pues puedo utilizarlo sin ningún problema o sea que no necesito cambiar ni nada. Pero claro, para las personas que vienen desde Sudamérica o desde otro país pues sí tienen que tener un carnet internacional para que lo tengan en cuenta. No se olviden que para las personas que tienen niños en el próximo video les voy a dar toda la información acerca de cómo yo me estoy preparando en este caso porque yo voy con un bebé entonces yo les voy a contar un poquito más este video es más o menos una introducción de lo que va a ser el otro que me voy a extender un poquito más pero bueno, para no dejar, como ya les vengo diciendo varios días que voy a hacer este video pues no quería dejarlos sin cumplir mi palabra entonces les traigo esta pequeña introducción de las cosas importantes o sea, de los papeles importantes que no debemos de olvidarnos y nada, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!